Y estamos de vuelta en otra semana de Hearthstone, otra semana de torneo Sefris de Grey y en esta ocasión traemos a Denker, jugador chileno del equipo Arane Esports frente a Karakute, jugadora filipina del equipo Liyak Esports como saben el formato es conquista escudo, al mejor de 3 tenemos que Denker baneó el robe y hizo escudo al Warrior y baneó el robe de Karakute mientras Karakute hizo escudo a su Hunter y baneó también el robe de su oponente en solo 1 segundo estaremos empezando, solamente les voy a ver Go a los jugadores serán al final al mejor de 3 en solo 1 segundo estaremos comenzando vamos a ver que clase deciden traer para el primer enfrentamiento como es formato conquista escudo al mejor de 3, solo deben ganar con 2 de las 3 clases que tienen disponibles es decir, la clase a la que le hicieron escudo y las otras 2 clases que le quedan disponibles están tomando su tiempo para decidir con que van a iniciar este primer enfrentamiento Karakute viene de ganar, si más no recuerdo el último torneo de la semana pasada no recuerdo si fue, si estoy seguro que ganó un torneo de la semana pasada y escaló algunos puestos en el ranking no recuerdo exactamente si fue la pasada edición del Zephris o si fue el héroe de la pasada semana Karakute que recientemente se clasificó también a Bali en uno de los últimos torneos clasificatorios bueno estamos ya a punto de empezar solamente preparamos las clases tenemos a Denker con Warrior mientras que Karakute va a ir con el Hunter pasamos a la partida, ya estamos a la partida vemos que Denker solo se queda con ese Tom Cryer y el Quartermaster se deshace ese Deathwing y Karakute tiene una curva bastante bonita con ese Fairy Dragon con arma compañero animal son buenas cartas vemos ahora también el World Master Boom en mano de Denker que uno ahora evidentemente se reinventa una celada de Tom Cryer vamos a ver que encuentra, encuentra Ceciliax Karakute baja ese Fairy Dragon como les mencionaba vamos a ver no creo que Denker ahora mismo tenga forma de lidiar con él moneda, Quartermaster pero bueno, a Karakute le va a quedar un turno bastante bueno de arma que pudiera ser también compañero animal pero si sucede compañero animal que si les da efecto aleatorio no pueden tener la certeza de que va a encontrar así que, pero bueno, igual es una decisión que merece la pena meditar un poco para no tomar la decisión incorrecta finalmente como les decía, decide bajar el Stormhammer y va a hacer los Traits me parecía desde el principio la jugada más evidente ven que va a bajar ambos coste 1 o puede ser también pasiva bueno, va a bajar, se lo está pensando hasta bueno, al final la será pasiva, no lo veo mal quizás ese Eternion Rover lo puedes aprovechar luego con ese Ciliax que ya tienes en mano ahora pudieras, supongo que no te quieres desequipar como tal el arma que tienes si no fuera muy bueno jugar el arma pero al no querer, si la tienes con el máximo de durabilidad incluso con su efecto activado de no perder durabilidad supongo que no quieres como tal equipar el otro arma lo que pasa es que no hace un uso eficiente de mana si solamente hace compañero animal bueno, aquí vemos que al final se le sigue por el Snake Trap me parece bien, de cierta manera en el próximo turno cuando él intente traviar el Faded Drawn si, incluso el hecho de hacer los 3 de daño a la cara me parece bastante bien bueno, ahora si pudiera hacer su turno completo de Eternion Rover y el Lightwear Lens para hacer el uso eficiente de mana pues no, se decide por el Devastator Omega Devastator a tempo aquí si sería, aquí si hay muchas posibilidades de que el compañero animal sea sea bueno, ya que tiene dos posibilidades de que sea bueno quizás lo que menos quieres es la opción de Misha como tal pero tanto el Hoffer como el Leok bueno, ahí le sale el Misha supongo que no es lo que estaba esperando pero bueno, tampoco está mal porque hace los daños a la cara si quiere traear que trae a él bueno, no, va... en un momento pensé que lo haría diferente pero no al final no se arriesga a dejar el 4 o 5 en mesa vamos a ver Denker ahora como plantea este turno baja el Bomgrangler y simplemente pasiva turno bastante pasivo como tal no... no ocurrió mucho estamos también en los primeros turnos tampoco... escabe mucho que hacer ahora mismo Evasive este minion si es bastante molesto de lidiar con él pero bueno, de todas maneras eh... puede tener la suerte de que ok vamos a ver de cuánto pega pega solamente de uno le sale bien tiene ahora un 4, 3, un 5, un 4 en mesa y esa arma con la durabilidad el efecto de la durabilidad eh... activado es decir, no pierde durabilidad aquí está la jugada que les mencionaba al principio con lo cual valía la pena quizás eh... guardarte este Tenor Rover haces un 4 o 5 con Life Steel roba su propio Ciliax ahora Karakut vemos también que es decir, trae como Teche el... el Poachor que le va a servir porque es decir, ahí hay varios dragones en... en el mazo de Denker bueno, vemos ahí como decidió hacer los 3 sigue haciendo daño con esa arma que... se mantiene con esa durabilidad infinita mientras tenga... dragones en el campo ven que parece que va a ir a por su Light Wire vamos a ver que la cara encuentra la ventura y finalmente completa con el... Militea Commander para hacer el full trade a la mesa vemos también otra adición interesante en mazo de Karakut este... Boom Pistole Bully es de las cartas nuevas de la aventura si más no recuerdo debe ser de las que salieron justo esta semana así que... es... muy... fresca esta adición es muy... muy nueva esta adición al... al deck como pueden ver todos los... es decir el turno que porque quizás pudo haber hecho eh... ese Siamat eh... fue denegado completamente es decir la jugada estuvo... muy muy bien acertada lo hizo en un momento muy... muy bueno como tal ahora tiene el... si... el campo no es una amenaza puede hacer Karakute eh... puede ser Alestrasa eh... Karakute puede hacer Alestrasa ya que... ya que... no hay mucha amenaza como tal en mesa Dewi Matt Asperd por 0 mana está bien quizás el Chrono Breaker no es... no es malo pero no sé si... supongo que prefieres otras opciones de Dragones pero definitivamente no es malo esta timeline me amuse sigue con la sinergia de Dragones en el campo sigue esa asma con... eh... la durabilidad en uno no consigue acabar de... de quitarse esa asma encima de Denker saca a Sephiroth del top deck vamos a ver si decide por el Brawl o por el Big Game Hunter no sé cuál sería la mejor opción al final se decía por el Brawl va a arriesgarse al... vamos a ver si le sale bien no le sale... no le sale del todo bien pero tampoco está mal principalmente quería lidiar con el... con el 8-8 que era la principal amenaza así que... creo que sale bastante bien hace los daños a la cara aquí puede bajar Siamat se llama con Escudo Divino y... eh... Wayne Fury pudiera ser una muy buena opción el arma... el arma... definitivamente ha sido el MVP de esta partida es muchísimo el daño que ha podido hacer con esta arma efectivamente vamos a Siamat vamos a ver si decide por las dos opciones que les mencionaba Divine Shield y efectivamente Wind Fury vamos a ver si ven que tiene alguna forma de lidiar con esto ahora tiene la plaga pero no tiene manera de hacer daño a la mesa sobre todo porque es... Siamat eh... tiene Escudo Divino tiene que apostar eh... por buscar... eh... bueno encuentra Ramin Speed Ramin Speed no estaría... mal que es lo que tiene formas de... de encontrar alguna manera de lidiar con la mesa con ese Ramin Speed no estoy del todo seguro pero me imagino que debe ser de las mejores opciones incluso puede hacer Ramin Speed y hacer... bueno no... ya gasto uno de mana si no pudiera hacer... bueno al final se decide por el Omega Assembly y... no está pintando sinceramente muy bien para Mikkel se le acaba el tiempo tiene que tomar una decisión rápido puede hacer su propio Siamat lo que sucede es que no... ya no tiene forma de quitar el Escudo Divino como tal genera un poco de armadura pero bueno finalmente no es suficiente y... tendremos entonces 1 a 0 para Karakut que se pone entonces en Match Point les recordamos que... eh... se mantienen abiertas las inscripciones al OSC Elite Reward Club ya estamos empezando con los torneos con los miembros actuales ahí pueden ver todos los beneficios que obtienen con la afiliación bueno bueno principalmente uno de los más atractivos son esos torneos mensuales que estaremos realizando exclusivos para estos miembros también recordarles que la rifa que hemos estado llevando a cabo durante el año pasado y que se ha mantenido durante este año también continúa abierta es otro de los beneficios que ganas con la afiliación al RedWeb Clubs pero bueno de todas maneras en caso de no hacerlo por la vía del... se pueden también comprar los tickets bueno... estamos ya... vamos a empezar ya la siguiente partida que como les decía puede ser la última y tenemos entonces a Denker con Brujo y Karakut con el Warrior entonces... pasamos a la partida el Warrior de Karakut no es Highlander como el de Denker es Galakron normal y... igual tenemos Galakron para el Brujo de Denker vemos que debe ser Badlook al Batros que quizás en el enfrentamiento a Highlander le iba a ser más beneficioso pero bueno aunque bueno siempre es molesto como tal es un minion que tiene buenas estadísticas es un 4-3 y... meterle en el... en el deck del oponente dos cartas prácticamente inservibles me parece que siempre va a ser una buena opción vemos que empieza con ese Ritter Shopper ya tiene un Invoke a Galakron tiene dos más en mano vemos también ese Sangon Ruin que es muy bueno para lidiar con lo que sea que ponga en la mesa tu oponente no se lo piensa moneda albatros han en cuenta en este turno 3 si tiene... tiene el Brujan que lo pudiera jugar ahora me imagino que... como tal en... por una cuestión de la... de la culpa como tal de en mana es la carta que... que es idone para este turno ahora aquí... supongo que no... no... no atacas no... no veo la necesidad ya que... con el resto de Invokes que tiene en la mano le pudiera sacar... eh... mucho más provecho en el próximo turno pero aún así se lo está pensando pues bueno... lo que se estaba pensando era hacer este Inner Rage al Wrangler saca el cultista ahora va a traviar la mesa esto le va a dar... un segundo Bomb Bot como tal y esto va a ayudar muchísimo a Karakute ahora a lidiar con toda la mesa baja el primer Devoted Maniac sería el segundo Invoke de Galakron más otro que tiene en mano solamente está un Invoke de poder... eh... maximizar como tal el Galakron a su forma final ya lo tendría maxiado sin cuenta otro Invoke dar Sky del Totten para Denker ahora la mesa como tal no es que sea muy... eh... amenazante aún así decide hacer el Nether Break sin efecto de Lifesteal no... desgraciadamente no tenía sinergia de dragones en mano vemos que Karakute ahora encuentra ese... último Invoke en... con el coste 3 vemos que lo tiene aquí el Awakened así que ya sólo necesita encontrar ese... Galakron o al menos Krons Krasen Edwin aún sin sinergia de dragones tiene que bajar el Chilo Galakron y vemos que el... el Galakron de Denker también está allá en su segunda evolución o... si... no... una vez más necesita si... una vez más no... si... necesito una vez más sólo ha hecho un Invoke estamos nuevamente en el turno de Galakute ahora aquí si pudiera bajar el Saga en el Ruin pero quizás pudiera primero buscar la manera de... de... de ver hacia dónde pega ese Bomb Bot como tal pues no va a ser... si... va a buscar la manera de que el Bomb Bot pega a la cara y lo hace con 4 de daño muy bien y Denker necesita... ahora si tiene un dragón así el Nerve Blast eh... se activará con... el Nerve Break disculpen se activará con Life Steal esto le da... más o menos eh... le recupera un poco la vida a Denker también puede hacer el coste cero bueno... no se decide no hacerlo baja el Brangler me imagino que lo hará en combinación con el Awaken pero no... no baja el 10 de un Robert quizás hubiera sido una buena opción para generar un poco de... bueno... decide que prefiere que sea un 1-3 a... sinceramente no... no está en una posición defensiva la Madura como tal no es que le... aquí Denker tiene que efectivamente se le dar Skies porque... incluso le puede ser... muy perjudicial... porque estos dos bombos van a pegar la cara 2-4 y no tiene manera de generar ahora mismo demonios para... creo que ahorita... es decir... le hacen unos turnos atrás debió haber hecho el coste cero porque ahora solo está a 4 de vida necesita urgentemente... buscar la manera de... generar... eh... esos diablillos empezar a darse vida supongo que sí que todavía puede haber comeback para Denker encuentra Galakrond encuentra Ciliax que es de las... herramientas que necesita para... que sea posible un comeback en la partida incluyendo también al Estraza muy buena opción también para recuperar un poco de vida así que me parece como les decía que... Denker tiene maneras... de mantenerse en la partida sobre todo... eh... el Warrior se ha quedado... completamente sin fuegue como tal ya... vemos el Galakrond en su última forma esto no es suficiente son 4... son 8 de daño o sea que da 4 off lethal como tal ahora la pregunta es si hará el trade o si puchará los 4 de daño a la cara pero bueno sinceramente me parece que Denker tiene muchísimas opciones de life steal y... de darse vida y esto... me parece que es un punto de inflexión en el que puede recuperar la partida task baja el spellbreaker ahora efectivamente es decir, lo hace para poder quitar los buffs no se lo piensa a Denker, entra con el Galakrond, vamos a ver si encuentra con un demonio con Taw no lo encuentra como tal, habían formas de hacer 15 de daño, creo que no deben haber formas como las de hacer 15 de daño y ahora es lo que les mencionaba al principio estos albatros en el deck son extremadamente molestos y me parece que va a ser partido sinceramente para Denker no veo un combo muy evidente, incluso aunque roba la Galakrond como tal el hecho está es que no puedes hacer mucho en el mismo turno que hagas Galakrond no puedes hacer mucho más porque si sólo te quedan tres semanas sólo te quedan tres semanas así que no hay como tal mucho que puedes hacer sobre todo después del Nerf al Cybermas Ruin que era una de las posibilidades que tenías cuando el Cybermas Ruin era a uno solo de mana, es decir, a tres de mana y aquí ya ven que tiene muchísimo daño en mesa, tiene el Betrug también en el campo que como pueden ver ya empieza a activar su efecto, tiene el Kronx que no sé si como en más 2 más 2 será suficiente tiene 5, 5, 7, 11, 18, 21, si es suficiente, tiene 21, 26 más 10 son 36 de daño lo que tiene en mesa Denker aún así se está haciendo, no, no, no tiene 36 porque si uno de los minos tiene Rush, no está habilitado como tal el ataque aún así creo que es la mejor jugada sí, tendría 32, está uno off lethal, porque hay 4 de daño en la mesa que no irían a la cara, así que de esos 36 que habíamos y con Alastraza con este este es suficiente, sí, no sé sinceramente que estaba, creo que ese estilo estaba en la misma línea que yo, es decir, buscando el Lethal con Kronx y habíamos olvidado por completo que estaba esa Alastraza para bajar a 15 de vida y terminar la partida en favor de Denker sí, creo que nos pasó exactamente lo mismo a los dos Denker también estaba contando con el Kronx supongo, bueno, algo que después le preguntaré sí, pero estoy prácticamente seguro que los dos nos centramos en contar el Kronx y no en Alastraza como tal 1 a 1, este sí será el match point debido, como les decía al inicio del vídeo, a que el formato de conquistes cubos con 4 decks no necesariamente le quedan solo dos clases disponibles debido, es decir, le quedan dos clases disponibles a cada uno, no es como el conquista convencional que en el último enfrentamiento solo les quedaría una clase disponible así que de cierta manera hay cierto factor de aleatoriedad en este último enfrentamiento tenemos que el único cambio es Denker que decide por el Warrior Caracute, si mantiene su Wario, entonces tendremos Warrior Galakrond frente a Warrior Highlander por parte de Denker, Highlander Control que fue una de las barajas interesantes que vimos durante el Master Tour pasado el Master Tour de Arlington fue una de las barajas que sorprendió como tal se si hace que tenga algún problema en el espectador pero sinceramente que no, pensaba que tenía algún problema en el espectador pero me parece que era simplemente la latencia por suerte hace bastante tiempo que no me no me da el bug del experter después de las partidas que tenía que estar reconectando era bastante incómodo, sobre todo a la hora de hacer videos bueno, Zephris en turno 2 vamos a ver si decide a por ese Wild Grow casi siempre es la mejor opción efectivamente este Wild Grow va a ayudar muchísimo a que hacer el Strasse llegue mucho más rápido la Manda de Caracute vemos que a diferencia de la partida pasada si tiene ese Kronx que le va a ayudar a encontrar el Galakrond pero bueno, ahora tiene menos Invokes vemos que tiene el Awakened más el Chopper que utilizó en este turno tendría dos Invokes ya garantizados Bond Wrangler también de las cartas que se añadieron con la aventura y que ha encontrado un espacio en este Warrior Highlander no encuentra ningún Invoke cara cute pero puede hacer Awakened la Awakened la ayudaría a terminar de lidiar con el 4-5 ahora sí decide hacerlo poniendo primero el Eternion Rover como les mencionaba en la partida anterior termina de traer con el arma y los otros dos de daño irán a la cara tomando la iniciativa evidentemente el mazo de cara cute es mucho más agresivo el mazo de decker está un poco más enfocado en el control en cuanto se sabe en el ruin ahora del top deck que le viene muy pero muy bien para lidiar con los dos Sniff Snaps y luego con el resto de minions en mesa pudiera terminar de lidiar con todo lo que quedaría así que muy bien esta opción que le llega al top de la cara cute pues parece que se lo va a guardar considera que quizás la mesa no es tan amenazante como para invertir recursos y prefiere buscar modos de robo y encuentra de hecho muchísimo roba 4 cartas pero sigue sin encontrar esos Invokes solo creo que un Shield of Galakrond si efectivamente lo que harían ya 3 Invokes le sale prácticamente perfecto ese Bomb Bot sigue generando Bomb Bots esa carta es muy pero muy buena a tempo tiene buenas estadísticas en Wrangler como tal y esa capacidad de generar esos Bomb Bots y sobre todo en un mazo como este que tiene posibilidades de hacerse daño a sus propios minions bueno aquí den que se está planteando hacer una limpieza general con ese Warpath pero bueno creo que lo va a bueno si finalmente lo va a hacer esto va a ser que al menos esto va a ser va a ser bastante daño me parece con los Bomb Bots ahora decide bajar su propio Wrangler pero es muy probable que una de esas dos Bombas le pegue al Wrangler como tal pegan en el Bomb Bot pegan en el Wrangler el propio Bomb Bot de Denke si pega la cara y solo hace uno de daño vemos que la ventaja de Denke como les decía al principio de la ventaja que le otorgó cuatro daños hace el de Karakut si lo que habla con ahora la ventaja que le otorgó el Wild Grow hará que esa alstrasza lleve un turno antes bueno ahora evidentemente me imagino que el turno será de Siamat aunque puede ser dinomántico debido a que el minion de la derecha es un Mech por tanto todos los golpes van a pegar al Chilo Calakron turno de Karakut encuentra el segundo Chilo Calakron esto sería ya como tal la forma maxiada del Calakron y tiene formas de encontrarlo porque ahora si tiene ese Kronx así que vamos a ver como decide plantear el turno en dependencia de la mesa que genere en este turno será más fácil o más complicado para Denker arriesgarse hacer alstrasza pero me parece que no es muy la mesa no es tan fuerte así que pudiera sinceramente plantearse hacer alstrasza quizás apuesta por otra opción por el mismo Dead with my Aspect o por Siamat para mí personalmente me gusta alstrasza sin poder hacerlo cuando no representa mucho menos en cuenta ahora si ser un Lichet que es muy bueno pero muy 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 bueno y otro dragón que como tal no se va a beneficiar de su Battle Cry pero que si son unas buenas estadísticas ese 5-6 por cero de coste y esto es un buen tempo swing para Denker alstrasza muchísimo el valor que puede generar es muy poco probable que estadísticamente es decir te salga mal solamente por por las el ataque y la vida de los minions que tendrás en mesa ya como tal se paga ese coste que tiene tan elevado puede hacer el doble saben o ruin en este turno debido a que tiene moneda pero no sé si debe ser suficiente porque es muchísimo daño supongo que será suficiente para atraer toda la mesa pero creo que se va creo que sinceramente se va a guardar uno pues no no va a ser el trade está seteando un posible lethal con esos dos cocrón élite que tiene en mano pudiera ser también una variante pero en ese caso creo que era mejor haberse guardado haberse guardado esta carta el inner rage porque de todas maneras es decir dejó de atacar con un 3-2 que no no sé esa parte quizás me hubiera gustado más guardar el inner rage tendrías 10 de daño en la mano crux winfury para hacer 2 trades va a perder como tal el siamath no creo que no se queda uno por uno se queda uno de vida no vemos que prefirió dejar el siamath con más vida me parece bien porque si le aún puede sacarle mucho progreso a hacer winfury y es lo que le decía si hubiera dejado el costo cero hubiera tenido lethal porque eran 6-6-12 no no era lethal pero era muy cerca bueno si no era 18 tiene 19 de vida se queda uno fuera del lethal pero aún así me parece que debió haberse dejado el inner rage en mano de todas maneras tiene que tener lo que sucede es que tiene los dos cocron elite en mano y uno de los minions que quieres encontrar con ese galacrón es siempre el cocron elite como tal a ver que se está empezando a bajar ese super collider lo que sucede es que si no plantea una mesa fuerte el siguiente turno de galacrón de galacrón va a ser fuertísimo debido a que lo va a hacer sin mayores preocupaciones va a encontrar esas armas 5-2 y vamos a ver que puede sacar de esos cuatro minions que saldrán del deck al menos sabemos que ninguno tendrá bueno al menos que la lista lleve leeroy ahora mismo les confirmo no no lleva leeroy pero el único minion con carcar que lleva son los cocron elite que tiene en mano me gustó la manera que hizo los 3 está bastante bien galacrón como les decía y vamos a ver ha usado ya los 2 saven los ring y tiene los cocron elite en mano no creo que sean muy buenas las opciones que vayan a salir no obstante el buff es suficiente es decir tiene en cuenta el doble temple berserker creo que aquí bueno si todavía le quedaba un devoted maniac lo que pasa es que ahora es muy fuerte ya la capacidad de generar daño para denker y ahora si tiene esos 2 cocron elite en mano que serían 8 si ahora mismo tiene lethal si esto es lo único que hace denker va a ser partida para caracute serán exactamente 8 no la pasiva la pasiva los si pero igual tiene el poder de héroe y serán 8 13 más 3 son 16 de daño será partida para caracute que se lleva el torneo en segunda semana consecutiva asegurándose de contar bien pero creo que estoy casi seguro de que son 8 5 13 y 3 más partida para caracute y campeonato 2 1 sobre denker muchísimas felicidades para caracute continúa sumando puntos al ranking OSC continúa sumando trofeos a su historial en nuestros torneos y pues nada simple debemos estar regresando como siempre la semana que viene queremos traerles también videos del primer torneo del OSC Elite Red World Club el primer torneo exclusivo para miembros queremos traerle algunos videos quizás o quizás también ver si podemos hacer algún stream sería interesante tener alguna transmisión en vivo así que nada hasta pronto nos vemos